nos encontramos transmitiendo en vivo para tu radio 105.7 donde hace minutos policía se hace presente aquí en mediaciones de lo que es el circuito si a metros vemos que está un móvil policial y aquí está el auto uno de los autos que fueron robados en este fin de semana este auto es un auto un palio como ven que pertenece al dana la propietaria que habló hoy por la mañana en contacto directo con danilo galiana dando todas las descripciones y los detalles de este cómo fue este robo sabemos que este auto fue robado ayer afuera de una propiedad donde el dana y su familia se encontraban en la casa de unos amigos donde le dieron cuenta de que el auto se lo estaban llevando acá vemos el auto como verán sabemos que ella dio descripciones de que tenía este detalle de la luneta no tiene su patente puesta no sabemos si quizás la hayan sustraído pero vemos que el auto dentro de todo está intacto de lado de afuera aquí adelante tampoco si ven el detalle tampoco tiene la patente ya está atado con una soga hacia el móvil esperando aquí en el lugar a policía científica para que haga su trabajo el peritaje correspondiente que ellos realizan el peritaje correspondiente que ellos realizan como vemos aquí está se encuentra está está su auto la andana como vemos está uno de los vidrios bajo aquí le mostramos aquí le mostramos el interior del auto esto es lo que yo decía hace minutos donde rompieron en la parte donde va el estéreo si ven ahí está todo revuelto hay muchos cables tirados después en parte de su interior del auto se encuentra aparentemente intacto ya ves esos son los detalles que nosotros dábamos recién con Danilo en vivo en vivo pero como verán esto fue hace minutos donde aquí quizás por la costa donde se manejaban con este auto está su trompa mirando hacia la entrada del circuito a metros así que esto fue primicia de tu radio estamos acá presente transmitiendo en vivo para los que recién se prenden a este a esta transmisión a esta transmisión ahora lo que toca guardar es que policía científica se presente y haga su trabajo esto fue como siempre primicia de tu radio enseguida nos hicimos presente y una buena noticia que apareció uno de los autos robados de este fin de semana esperemos que en el día de hoy ojalá se encuentre el otro vehículo que es un Clio de color Bordeaux así que esto es una muy buena noticia vamos a estar ampliando con más datos más detalles sobre este hallazgo de este vehículo uno de los vehículos que fue robado este fin de semana transmitiendo en vivo como siempre para tu radio la palabra la palabra la palabra que fue robada la palabra la palabra Gracias.